Saludos, queridos hermanos y hermanas. Que tu vida y la de tu familia sean bendecidas por Dios. Hoy abordaremos un tema polémico, cosas presentes en nuestros hogares que deberían ser removidas urgentemente. Así, será posible aprender a eliminar tres elementos de tu residencia, elementos que pueden atraer energías negativas a tu hogar. Quiero comenzar este vídeo con un versículo de la palabra de Dios, Josué 1 versículo 9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Para ayudarte en la protección de tu vida, te invito a dejar tu like en este vídeo y compartirlo con tres personas. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo, ya que abordaré temas relacionados con el mundo espiritual, enfocándome principalmente en cómo escuchar la voz de Dios y comprenderla. Es crucial prestar atención a lo que ha entrado en tu casa, ya que el mal sólo encuentra entrada a través de puertas. No puede invadir sin ser invitado. Quizás pienses, no he invitado al diablo ni a los demonios a mi casa. Sin embargo, los demonios circulan constantemente por las calles, el aire y las esquinas. Te recuerdo la importancia de discernir los objetos e influencias presentes en tu casa. Esta vigilancia es esencial, ya que una casa resguardada por Dios y sellada con la sangre de Jesús permanece inmune al mal. Ahora, te invito a explorar tres prácticas que es mejor evitar en tu casa y en tu vida. Primero, es prudente dejar de lado la idea de llevar dólares en la billetera, en el bolso o en cualquier otro lugar como si fueran talismanes de suerte. Si tienes dólares para guardar, está bien, pero mantener un billete de dólar en la billetera para atraer la suerte puede abrir inadvertidamente una puerta espiritual negativa. Asociar la suerte a objetos materiales puede desviar nuestro enfoque espiritual. Llevar un dólar como talismán puede llevar a un enfoque más centrado en el materialismo y menos centrado en principios espirituales fundamentales. Debemos poner nuestra fe en la conexión directa en la confianza en Dios y en la búsqueda de su bondad. La idea de asociar la suerte a un objeto material puede desviar la atención de la confianza divina a elementos tangibles, lo que puede considerarse como una forma de idolatría. Generar una creencia supersticiosa de que un objeto, como un billete de dólar, tiene el poder de atraer la suerte puede llevar a prácticas supersticiosas, en las cuales la confianza en la intervención divina es reemplazada por rituales u objetos específicos. El riesgo de abrir una puerta espiritual negativa, sugiere la posibilidad de permitir influencias espirituales indeseadas al atribuir poderes místicos a objetos materiales. Esto puede resultar en inseguridad espiritual y perturbaciones. La segunda cosa que debes evitar es pedir prestadas cosas sin devolverlas. Además de ser una actitud desagradable, esto puede crear aberturas en el mundo espiritual. Evita tomar prestadas cosas y olvidar objetos dentro de casa, ya que esto establece una conexión espiritual que puede tener repercusiones negativas. Esta actitud inoportuna, es decir, la falta de devolución de objetos prestados, se percibe como una actitud desagradable. Esto no solo afecta a las relaciones interpersonales, sino que también puede generar sentimientos negativos entre las personas involucradas. Esta práctica puede crear aberturas en el mundo espiritual, ya que nuestras acciones cotidianas tienen implicaciones más allá del mundo físico. La falta de integridad en las relaciones puede ser vista como una apertura para influencias espirituales indeseadas. Además, olvidar objetos prestados dentro de casa establece una conexión espiritual, ya que la energía o las intenciones asociadas a los objetos pueden afectar el ambiente espiritual. Debemos actuar con responsabilidad e integridad en todas las áreas de la vida. Esto sugiere que, además de las consecuencias prácticas, como la pérdida de objetos prestados, también hay potenciales efectos espirituales. La tercera puerta que merece nuestra atención está relacionada con los regalos. Ejercita precaución al manejar regalos íntimos, usados e incluso dulces recibidos. Algunos regalos tienen el potencial de atraer energías negativas, y es esencial discernir cuidadosamente lo que entra en tu casa. No permitas que cualquier cosa entre, ya que una casa protegida por Dios es un refugio impenetrable para influencias malévolas. La precaución con los regalos íntimos está relacionada con la naturaleza personal de estos objetos y la posibilidad de transmitir energías más intensas. Esto destaca la importancia de considerar no sólo el objeto en sí, sino también la intención detrás del regalo. Algunos regalos tienen el potencial de atraer energías negativas, ya que estos objetos tienen la capacidad de llevar ciertas energías, ya sean positivas o negativas. Esta actitud inoportuna, es decir, la falta de devolución de objetos prestados, se percibe como una actitud desagradable. Esto no sólo afecta a las relaciones interpersonales, sino que también puede generar sentimientos negativos entre las personas involucradas. Esta práctica puede crear aberturas en el mundo espiritual, ya que nuestras acciones cotidianas tienen implicaciones más allá del mundo físico. La falta de integridad en las relaciones puede ser vista como una apertura para influencias espirituales indeseadas. Además, olvidar objetos prestados dentro de casa establece una conexión espiritual, ya que la energía o las intenciones asociadas a los objetos pueden afectar el ambiente espiritual. Debemos actuar con responsabilidad e integridad en todas las áreas de la vida. Esto sugiere que, además de las consecuencias prácticas, como la pérdida de objetos prestados, también hay potenciales efectos espirituales. La tercera puerta que merece nuestra atención está relacionada con los regalos. Ejercita precaución al manejar regalos íntimos, usados e incluso dulces recibidos. Algunos regalos tienen el potencial de atraer energías negativas, y es esencial discernir cuidadosamente lo que entra en tu casa. No permitas que cualquier cosa entre, ya que una casa protegida por Dios es un refugio impenetrable para influencias malévolas. La precaución con los regalos íntimos está relacionada con la naturaleza personal de estos objetos y la posibilidad de transmitir energías más intensas. Esto destaca la importancia de considerar no sólo el objeto en sí, sino también la intención detrás del regalo. Algunos regalos tienen el potencial de atraer energías negativas, ya que estos objetos tienen la capacidad de llevar ciertas energías, ya sean positivas o negativas. Es importante juzgar cuidadosamente lo que entra en casa y la necesidad de evaluar no sólo los regalos materialmente, sino también las posibles influencias espirituales que pueden acompañar a estos objetos. El discernimiento debe ser visto como una herramienta esencial para mantener un ambiente espiritual saludable. Entender estas razones es crucial, ya que el enfoque refleja una perspectiva espiritual específica que valora la protección divina y la importancia de mantener un ambiente espiritual positivo y seguro. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Si lo hiciste, no olvides dejar un like y, si no estás suscrito, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares y activa las notificaciones, para que YouTube comprenda la relevancia de este vídeo y lo indique a más personas. Siempre son bienvenidos al canal en nombre de Jesús.